En realidad lo que pensamos es generar un espacio, esta es la tercera edición, en el que los docentes y los estudiantes puedan mostrar cuáles son sus avances en las investigaciones que vienen desarrollando y que tengan como eje la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias económicas, pero también generar un espacio para la reflexión y discusión respecto de los problemas de la enseñanza y el aprendizaje en este siglo, en donde está un poco en cuestión no tanto el qué se enseña, sino el cómo se enseña y eso particularmente en nuestras carreras, en donde no siempre estuvo puesto el foco ahí y es un interés de esta gestión en generar todos estos espacios que nos inviten a reflexionar con otros que atraviesan las mismas problemáticas, esto de respecto de cómo estamos enseñando, si sostenemos las mismas estrategias de aprendizaje, de enseñanza, de evaluación que las que usamos o hemos aprendido nosotros en el siglo pasado, qué tanto están involucradas las tecnologías, cómo las podemos incorporar. Y bueno, para profundizar eso y ver cómo eso se está trabajando en otras facultades de ciencias económicas, en el marco de esta jornada se va a desarrollar una conferencia que va a estar a cargo de docentes que están trabajando en el Observatorio Pedagógico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, esa es una experiencia en innovación muy interesante, han aceptado participar y contarnos cuál es la experiencia y el eje de la conferencia es precisamente la formación de los docentes en ciencias económicas para el siglo XXI. ¡Gracias!